Universidad Católica de Chile Televisión y toalla de papel Forte Presentaron Almorzando en el 13 Parque Arauco anuncia Por razones climáticas de fuerza mayor, nuestros amigos no pudieron llegar a tiempo para anunciarles El comienzo de la temporada otoño-invierno en Parque Arauco Parque Arauco, el lugar más entretenido para comprar Fortunato Riquel, panquero Galleta de chocolate, más crema de puro chocolate, más galleta de chocolate igual Frac de Costa, la galleta que hace frac Porque es puro chocolate de verdad Diálisis Es la única alternativa para el enfermo renal crónico en espera de un trasplante de riñón Done hoy sus riñones para cuando ya no los necesite Podría salvar una vida Corporación Nacional de Ayuda al Enfermo Renal Damas de Gris Detalles en el Fono 225 04-34-225-0434 Alguien se lo agradecerá ¡Gracias! 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 Nueva Diet Free Diet Pero con un sabor increíble Universidad Católica de Chile Televisión Y Laboratorio Sibagaygi Con su analgésico Solven Presentan Visiones La palabra quiero, nombre con que se conoce a estos objetos que se exhiben en pantalla Significa en idioma quechua Vaso que presenta un diámetro bucal superior al diámetro de la base La curvatura de las paredes del vaso permite esta especial disposición En San Pedro de Atacama Los quieros Constituyen una interesante muestra del tallado en madera realizado por los atacameños A partir de sus contactos con la cultura tihuanacu El tallaje de los quieros No olvidó los adornos tanto en sus paredes como en la boca y en la base Hay quieros que se ornamentan con figuras volumétricas Otros llevan representaciones humanas y de animales Se llega a la rareza de ocupar toda la superficie externa del vaso con el rostro de una persona En San Pedro de Atacama Se han encontrado quieros que llevan incrustadas piedras semipreciosas La forma y la calidad del trabajo permiten sostener que estos vasos tenían carácter ritual Y eran usados en importantes ceremonias Nunca más pierda un buen momento por un dolor de cabeza Solven lo alivia rápidamente porque contiene paracetamol Solven es rápido Solven no pierde tiempo Universidad Católica de Chile Televisión Y Laboratorio Siva Gaiji Con su analgésico Solven Presentaron Visiones La cáscara de este huevo tiene calcio al igual que el esmalte de sus dientes Y para que usted vea como el exclusivo fluoristat de Crest protege sus dientes contra las caries Vamos a cepillar una mitad del huevo con Crest Enjuagamos y lo sumergimos en un ácido débil parecido al que ataca sus dientes produciendo las caries Mire, después de nueve horas la mitad que cepillamos con Crest aún está dura, intacta Mientras que la otra mitad está blanda porque ha perdido el calcio Esto demuestra que la fórmula de Crest con fluoristat es eficaz en prevenir las caries Por algo más dentistas Recomiendan Crest Recomiendan Crest Recomiendan Crest It's for everyone Colón, Colón, el cuaderno campeón Colón, Colón, este año como avión Espirales de colores Uy, qué emoción Y te cuento una visión Tienen la gran promoción Los carcet más tequilleros, poleras y polerón Mira qué combinación Colón, Colón, como avión Encuentra el sello ganador en tus cuadernos Colón Y canjea de inmediato tu regalo promoción Colón, Colón, tu cuaderno campeón Escena A Escena B Escena C Exactamente lo que usted quiere Venga Supertiendas ABC Holiday on Ice Breve temporada en Santiago de Chile El más grande espectáculo sobre hielo Gigantesca pista al aire libre No se lo pierda Estadio Nacional CURC Central ¿Estás bien preparado para rendir la prueba de actitud académica? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Podría estar mejor? ¿Ninguna de las anteriores? Andrés Bello Ha sido por años la institución de mayor prestigio en enseñanza preuniversitaria Un selecto cuerpo docente y la mejor infraestructura Posibilitan que sobre el 85% de nuestros alumnos ingresen a la universidad Preuniversitario Andrés Bello La alternativa correcta Avenida Dajamar 191 Isacía 2332 Cinco años después del holocausto nuclear Sobrevivientes desesperados Buscan un motor que funcione para escapar a zonas descontaminadas Cuide su motor Use Castrol GTX Ingeniería líquida Protección total No espere que las comidas le produzcan pesadez y molestias estomacales Protéjase con Pancreoflat Científicamente elaborado para facilitar su digestión Durante las comidas, tome Pancreoflat Pancreoflat ayuda a sentirse liviano Tenemos un pueblo que ha dormido todo el verano Eso es lo que tú crees Tú haz lo que quieras Nosotros vamos a buscar a Ben Qued El fuego del verano ha sembrado el odio entre los granjeros Este martes a las 22.30 horas Quedas tranquilo al deshacerte de Ben ¿Cómo saben que Ben lo hizo? Yo estaba en una zanja Pidiéndole a Dios que me tragara la tierra Veremos en Canal 13 El último capítulo De un largo y ardiente verano Ven, te invito a mi país Te esperamos aquí Donde nace el mañana Ven, conoce mi país Donde el cielo es más puro Ven, te esperamos aquí Pasajero del futuro Ven, ven Queremos conocer Queremos compartir Nuestra tierra y la tuya Pasajero del futuro Ven, ven Y juntos compartamos La experiencia De vivir y de mejor Esta es una invitación De los niños de Chile Y su línea aérea LAN Chile Otra buena razón Para ser los mejores La calidad de Pisco Control Dio la vuelta al mundo Para conquistar el máximo galardón internacional Mundo Selección El más exigente y calificado Concurso mundial de calidad Donde solo triunfan los verdaderos líderes Agricola Control Chusquero De Elqui Limitada Dos medallas de oro Y una de plata Para Chile Aunque este reconocimiento unánime Nos enorgullece Y emociona Haga lo mismo que nosotros Jamás pierda el control El presidente Pinochet Anunció esta tarde Una serie de medidas económicas Con el fin de disminuir en el país El impacto que ha tenido la crisis En la exportación de fruta Al respecto es el informe De María Isabel Mate A través de una red nacional De televisión y radio El presidente de la república Habló esta noche al país Para referirse al problema de la fruta El general Pinochet Dijo que los chilenos Han sido testigos De la materialización De un sinnúmero de amenazas De boicot Impulsadas por algunos personeros políticos Dirigentes gremiales O sindicatos comunistas Agregó que ellos Inspirados por intereses personales O ideológicos No han trepidado En poner en peligro La estabilidad laboral Y familiar De muchos chilenos El presidente Denunció ante el país Y ante la comunidad internacional Lo que a su juicio Ha sido un nuevo Y artero ataque Dirigido a una de sus Más importantes Fuentes de sustento En otra parte De su intervención Reiteró el envío A trámite legislativo De un proyecto de ley Que permita al Estado Comprar fruta de exportación Como una manera De posibilitar A la brevedad La normalización De las actividades De recolección Y procesamiento Esto agregó Busca garantizar La estabilidad laboral De los trabajadores Y de sus familias He instruido A las autoridades competentes Para que se faciliten Los acuerdos Entre las empresas frutícolas Y el sector financiero A fin de que sea posible Seguir desarrollando Las actividades agrícolas Afectadas Y a la vez Cumplir con las obligaciones Laborales Y los compromisos Comerciales y financieros Música 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 Porque la calidad Y la tradición Nunca se pierden Pase lo que pase Jamás pierda el control Música 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 Desde 1981 formando profesionales bajo una perspectiva cristiana. Blas Cañas, 14 alternativas de las áreas pedagógicas y de administración y economía. Completa implementación educacional, los mejores servicios de apoyo para sus estudiantes. Actividades extra programáticas, calificado cuerpo académico. Blas Cañas, un futuro con fe. En tus ojos, tu carisma. En tus gravati, tu estilo. Harting Henkel presenta la nueva generación de Agorex y Pegafix. Agorex Transparent, el adhesivo de contacto transparente como vidrio. Agorex Gel, el adhesivo de contacto que no escurre porque es gel. Pegafix Escolar, la cola fría lavable, ideal para escolares. Pegafix Professional, la cola fría más rápida. Agorex y Pegafix, líderes en adhesivos. Harting Henkel, un mundo de soluciones. Si de pronto yo aparezco con el pelo teñido, mis amigos harían ¡jo, jo, jo! Me gustaría eliminar algunas canas, pero gradualmente, sin que se note. Presentamos Grecian 2000. No es una tintura común, sino que un líquido casi transparente que devuelve gradualmente el color natural de su cabello. Y no mancha. Úselo todos los días hasta que elimine tantas canas como usted quiera. Después, aplíquelo una vez a la semana para mantenerlo así. Con Grecian 2000, usted controla cuántas canas eliminar. Gravatti de Cardinale En Chile, nuevo hace activado. Su fresca pregancia es una nueva sensación Es una nueva sensación de frescura Con la blancura ráguete de hace Ven un toque de frescura a su ropa Con el nuevo hace de fresco limón Nuevo hace activado es blanco limpio Con un toque de frescura Con un toque de frescura Automóviles Renault Placer que acorta distancias Estoy tan contenta Quiero darte solo amor Por eso te cuido Te cuido Y me cuido Porque la vida es el mejor regalo que podemos hacerte No la pongas en peligro Prevenir es tu responsabilidad Infórmate en el teléfono 398915 Duolet doble hoja Gracias por la delicadeza Gracias por la delicadeza